La luz verde. Estamos en la agencia The Travel Brands con Enric Liera, director general de esta agencia, este concepto nuevo que estamos conociendo esta noche, con mucho ambiente, con ángeles bonitos, con Disney. Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué consiste exactamente The Travel Brand Experience? ¿Cuál es el punto fuerte y diferenciador que va a tener esta agencia, este flagship store? Bueno, esta agencia es uno de los pasos más que estamos dando en un proceso que iniciamos hace dos años en la compañía, que no es nada más y nada menos que algo que parece muy sencillo, pero que lleva su tiempo, que es orientar toda nuestra actividad, todo nuestro negocio al cliente. Es decir, que realmente nosotros llevamos un periodo de un año y pico escuchando lo que quiere el cliente, el cliente hoy en día, cómo viaja. Y nos hemos dado cuenta de que en las agencias tradicionales no estamos participando en todas las fases del ciclo de viaje del cliente. Es decir, que hoy ya no se viaja igual que antes, hay mucha más información. Y diríamos que esas fases podrían ser, o son realmente, la inspiración, la planificación, el viaje, o sea, la reserva, el viaje y un poco el post, ¿no? Entonces, diríamos que hasta ahora estábamos interactuando solo dos, tres máximo fases y, por ejemplo, la fase previa de inspiración, que digamos, que es el viaje antes del viaje, es lo que hemos querido poner en práctica, que digamos, en esta tienda. Esto es una tienda de experiencias, es una tienda donde queremos que el viajero, a partir de todas las actividades que vamos a poner en marcha aquí. La tienda está diferenciada en dos plantas. Una diríamos que es la planta, digamos, donde nuestros asesores, más tradicional, que diríamos, pero a la que hemos añadido bastante tecnología, contenidos, es decir, que desde el primer momento que se siente con un asesor nuestro, en las pantallas que digamos, las tenemos totalmente direccionadas al cliente y va a aparecer, que digamos, contenido del destino donde el cliente quiera ir. Y todo eso lo vamos a complementar con la zona experiencial, que llamamos nosotros, aquí en la flagship store, que es toda la planta de arriba, donde allí no tan solo vamos a encontrar un showroom de diferentes destinos, países, en colaboración con nuestros principales partners, sino que cada mes habrá un calendario de actividades que pueden ser desde charlas, películas, actividades de gastronomía, diríamos que 70% relacionado con el viaje, con los viajes, pero no tiene por qué. Podemos hacer una exposición de algo. Lo que queremos es que esta tienda tenga vida y que de alguna forma la gente venga a vivir con nosotros e ir evolucionando con nuestros clientes. Bueno, que el cliente entre, no tiene por qué comprar un viaje. No, en absoluto. A lo mejor hay cosas que inspiran, pero no por qué tiene que comprar un viaje. No, en absoluto. No tiene por qué ser así. Las experiencias, bueno, entonces es una clave para enamorar el consumidor más allá de la compra. Está claro que según vuestro concepto esa pregunta ya queda clara. Exacto. La recomendación es que nosotros los productores de este espacio, ¿no? ¿En qué medida influye el boca a boca en las decisiones de compra de consumidores en todos los viajes? Es muy importante, ¿no? Bueno, nosotros por el seguimiento que hacemos de nuestros clientes y clientes nuevos que les preguntamos por qué han venido, por qué han confiado en BD Travel Brand, uno de los factores más importantes es por recomendación. En nuestro sector, recomendación, o sea, en nuestro sector la confianza es muy importante. La gente está poniendo en manos nuestras un periodo del año donde lleva meses planificándolo y, por lo tanto, una experiencia positiva hace que el boca a boca funcione y que nos recomienden. Y, bueno, una marca como BD Travel Brand, que es la evolución de Barcelo Viajes, con un bagaje de más de 50 años detrás, ¿no? Pues, bueno, intentamos que, digamos, complacer a nuestros clientes en todo. Y por eso, a partir de ahí, lo que estamos haciendo es evolucionar para que nuestros clientes evolucionen con ellos. Otra pregunta más, Enric. Uno de los sectores donde más se ha dejado de notar la digitalización que estamos viviendo, es brutal, ¿no? En la evolución está digital, es el busco, el turismo. ¿Cómo le ha incado el diente a Barcelo Viajes al boom digital en ese sector? ¿Cómo que hacéis también las plataformas online, los americanos, Expedia, tú los conoces a todos? ¿Cómo estáis convirtiendo con todo eso? También está llevándose agresivamente también al mercado, ¿no? Si estáis convirtiendo con el mundo. Bueno, nosotros... ¿Cómo estáis digitalizando vosotros? Bueno, nosotros, bueno, una de las inversiones más importantes que hemos hecho en esta tienda es en tecnología. Desde unas pantallas que hay en el exterior, que son unas pantallas que son las primeras que se instalan en España en el exterior, que son pantallas totalmente transparentes, o sea, decir que, vamos, de LEDs, ¿no? Tenemos un escaparate fenomenal que digamos con la ubicación que tenemos aquí en Madrid, ¿no? Y luego ya, para que os hagáis una idea, desde que el cliente entra en esta tienda, de la zona que llamamos de Welcome, va a haber una persona que ya va a preguntarle, va a hacer una consulta previa para saber el cliente en qué está interesado, y a partir de ahí, a través de la tecnología, lo va a derivar a una de las mesas de expertos nuestros, y cuando se siente, ya en la pantalla que tenemos, que ve el cliente de frente, va a empezar a salir contenido del destino en el que esté interesado, ¿no? Por lo tanto, fijaros que estamos... Y luego, a nivel, nosotros, nuestro concepto, como ve de Travel Brand, es un concepto multicanal, de alguna forma, por lo tanto, estamos, obviamente, con nuestra web, en... O sea, que es un poco el escaparate de nuestra marca, ¿no? Pero a nosotros, lo que nos importa es que el cliente elija el canal por donde quiere contactar con nosotros y reservar. Si un cliente quiere comprar un billete de avión y no quiere ir a una tienda porque, a lo mejor, para él no es necesario, pues que lo haga a través de tal, a través del teléfono. Por lo tanto, todos esos canales están totalmente interconectados. Claro, entiendo. ¿En qué ha perdido o ya ha ganado Barcelona viajes en su viaje hacia la digitalización? Bueno, lo que estabas diciendo ya, ¿no? En fin, ¿crees que le quedan los días contados en las agencias directas online? O al revés, ¿a través de este tipo de experiencias personales tales donde está, a lo mejor, el futuro, el único futuro que queda para que no se cierren más agencias? Porque se han cerrado muchos en el país, ¿no? Bueno, esto es una pregunta que está en el aire desde hace años, ¿no? Y es verdad que han cerrado muchas agencias, pero han cerrado muchas agencias físicas por la crisis que hemos pasado desde 2007 hasta ahora y, obviamente, porque hay más competencia, ¿no? Nosotros creemos que si somos capaces de darle un valor añadido al cliente, que seguramente habrá productos donde es más difícil dar ese valor añadido. De hecho, nosotros ya estamos incluso abriendo puntos de venta para segmentos especiales, como el segmento Premium, el ejemplo es la oficina que hemos abierto, una oficina más de 200 metros, en la calle que, digamos, Alberto Alcocer, con la esquina para también aquí en Madrid, una tienda que, digamos, totalmente experiencial para clientes, que, digamos, para nuestros clientes es más importante. Entonces, ese tipo de cliente, por ejemplo, yo te puedo asegurar que lo que quiere es un asesoramiento personal, ¿no? Y es lo que tenemos que trabajar, que el cliente vea que nosotros damos un valor añadido en sus vacaciones y yo creo que habrá, nosotros tenemos clientes que para según qué tipo de viaje nos compran en la web no quieren venir a la tienda, otros que para otro tipo de viajes pues vienen a la tienda. Por lo tanto, yo creo que los dos modelos van a seguir conviviendo. Y la alianza que tenéis aquí con Javier, con Disney, ¿cuál es una alianza puntual? Ya hemos visto hoy en la apertura de esta nueva montaña interesante que habéis hecho, o hay esto más a largo plazo, o qué tipo de alianza tenéis aquí, que estamos muy gusto esta noche aquí contigo. Bueno, nosotros en la casa tenemos un tour operador que se llama Leplan que es exclusivo Disney. Entonces, la relación con Disney nosotros es a diaria. Entonces, y obviamente todas todas las tiendas de Betra del Brand venden todo el producto Disney. Entonces, como coincidía la fecha de nuestra inauguración con las fiestas navideñas y es uno de los paneles más importantes, pues nos juntamos con Javier y dijimos, mira, ¿qué te parece que hagamos todo este evento en conjunto? Pero esto no es algo aislado. Nosotros seguimos colaborando todo el año y recomendando Disneyland París porque es un destino estrella entre todos nuestros clientes con niños. Gracias por la entrevista, que tengáis mucho éxito, que esto funcione, que la gente queremos ver conceptos nuevos como comentábamos antes. El cliente español quiere ver cosas nuevas y esto parece que es una iniciativa en ese sentido innovadora y ojalá que sea un ejemplo también para otras tiendas, otros fondos comerciales que están quedando un poco atrás y que tenemos que ir con los tiempos. Así que muchas gracias por tu tiempo.